Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está con nosotros nuevamente Arganza y vamos a hablar sobre lo peor de ser ilustrador. La gente a la hora de pensar en ser ilustrador piensa que bueno, pues todo va a ser maravilloso, va a hacer sus dibujitos y tal, pero hay una parte que muchas veces se nos olvida y es que bueno, pues ser ilustrador es un trabajo y eso conlleva una serie de cosas, que es lo que vamos a ver a continuación. Por supuesto, ser ilustrador tiene un montón de cosas buenas y eso lo hablaremos en otro vídeo y por supuesto hay que decir que en este vídeo no queremos desanimar a nadie, sino que queremos pues bueno, dar una visión de lo que es la realidad, porque nosotros siempre decimos la verdad, duela o no duela. Sí, además nosotros lo vamos a tratar un poco en clave de humor, pero sí es verdad que existen estas cosas y que muchas veces es mejor saberlas de antemano que meterte de lleno y encontrarte las de golpe. La primera cosa es tener que hacer lo que otros te dicen, evidentemente pues estamos hablando de un trabajo en el que haces algo, produces algo para otra persona, con lo cual pues si esa persona te está pagando tienes que hacer lo que él te diga y esto bueno, pues muchas veces no nos sienta muy bien. Se puede hacer muy cuesta arriba, yo de hecho creo que fue la principal razón por la que yo no dejé de dedicarme profesionalmente a la ilustración porque llegó un momento en el que decidí que prefería hacer otras cosas que también están relacionadas con el dibujo y la ilustración, pero otro tipo de cosas como vídeos, cursos y demás, que hacer, que dibujar cosas que no me apetecía dibujar. Es uno de los mayores problemas porque la gente se piensa que te van a pagar por hacer lo que a ti te dé la gana, cuando, vamos a ver, no... No, puedes tener suerte y al cabo del tiempo es verdad que te buscas digamos tu nicho de trabajo y acabas teniendo encargos que te gustan más pero no es desde el primer día. Claro, tienes que encontrarlo porque sí que es verdad que tú a lo mejor te metes porque quieres hacer pues ilustración de libros infantiles, de temática fantástica y... Pero claro, hasta que llegas a ese nicho, pues a lo mejor tienes que hacer otro tipo de libros que no sean tan infantiles o que sean infantiles pero de una temática que no te interesa y tienes que ir poco a poco encontrando tu hueco. El trabajo de ilustrador no es lineal, quiero decir, no te dan X trabajo cada mes y estás de 9 a 5 trabajando. Hay meses que no trabajan nada y lo primero que te dan, aunque sea dibujar, yo que sé, pañales para adultos, pues lo tienes que hacer y no te apetece nada pero lo haces. Entonces, es verdad que hay gente que le gusta dibujar y punto y le da igual un poco lo que dibuje. Yo, por ejemplo, que soy muy especialito para eso, si no dibujo lo que yo quiero pues lo paso peor que, por ejemplo, dando clases o haciendo cosas así. Entonces, no es muy horrible si te gusta dibujar pero es verdad que a veces te pueden plantear algunos encargos que se pueden hacer muy cuesta arriba. Sí, y sobre todo, como decía mi profesor de la escuela en la que estuve, que, bueno, por lo menos vas a estar dibujando que te va a servir para practicar e ir cogiendo mano y pues mejorar, básicamente. Por otro lado, hay que decir que dibujar no es como estar picando en una mina, o sea que en realidad vas a estar en tu casa dibujando. Estás cómodo, sentadito, con tu café y no. Bueno, sí, o sea que si quieres puedes dibujar de día y de noche, o sea que lo tienes. De hecho vas a dibujar de día y de noche muy probablemente. Sí, seguro. Vale, el siguiente punto es que siempre todo es para ayer. Sí. Sí. Al igual que en muchos otros trabajos. Sí. Todos son prisas, esto es que tenía que estar ya, es que tienes una semana, pero es que yo tardo en hacer esto un mes normalmente, pues tiene que estar en una semana porque hay que pasar el libro a producción o la serie tiene que salir no sé cuándo o el videojuego tiene que pasar los diseños al siguiente departamento o lo que sea. Todo es para ayer. Todo es con muchas prisas y a lo mejor en sitios que tienen trabajos un poco más estables como videojuegos, por ejemplo, pues si se tarda tres años en hacer un videojuego, los dos primeros es como horario de oficina, ¿no? Siempre hay que... es un trabajo bastante más duro que los demás en realidad. Hay que echar muchas horas y tal. Pero sabes que los últimos meses, cuando la línea de lanzamiento se va acercando, ahí ya vas a empezar a perder esa estabilidad. Pero luego, si eres freelance, el problema es eso, que estás un mes que no haces nada y luego un mes que lo tienes que trabajar todo. Y entonces estás 16 horas al día. Y es verdad que son muchas prisas. Y lo peor de todo, que yo sepa, es por lo menos en publicidad. Ah, sí, sí. En publicidad es brutal la prisa que tienen por hacer todo porque es lo último. Tienen el producto, se han hecho el rodaje, han desarrollado el producto, han visto cómo son los anuncios y tal, y lo último es la imagen del producto. Entonces, claro, es el que más cerca está la fecha de entrega. Sí, sí, y además tiene que estar a la moda de lo que está saliendo en ese momento. Con lo cual, si te retrasas, fallas, como con el coronavirus, que ahora todo mogollón de empresas han empezado a meter publicidad, que se centran en eso. Porque ahora con esto tienes problemas para conseguir no sé qué, pues aquí tienes nuestra solución. Que ahora con esto no tienes trabajo, pues encuentra trabajo por internet. Y entonces hay un ilustrador que ha estado sin dormir varias semanas. Recemos un minuto de silencio por ese ilustrador. El siguiente punto es, todo el mundo va a opinar sobre cómo tienes que hacer tu trabajo. Que esto es una cosa que no pasa en muchas otras profesiones. Pues en pocas, sí. Pero en el tema artístico todo el mundo te va a decir, oye, ¿y por qué no en vez de hacer este dibujo así haces esta cosa asá? ¿O por qué no le metes a este diseño un arma de no sé qué otra historia? ¿O por qué no a cualquiera que se lo enseñes en el departamento de arte, incluso de tus compañeros que se dedican a otra parte de... de mi móvil, a otra parte del departamento de arte o lo que sea, o ya dentro del departamento de marketing les pasas tu propuesta y te dice el jefe de marketing, ¿por qué no le metes alguna cosa o le cambias este color o así? Y dijimos, no, no, es que funciona así. Y si le cambio eso no va a funcionar. Todo el mundo va a opinar. Sí, además hay una parte que es más irritante todavía, porque mira, que el que te pague opine vale. Pero es que cuando estás haciendo una cosa y estás a medias, te dicen, ¿y por qué no haces eso? Que pues ya no lo haré, déjame, que lo estoy acabando, ¿sabes? Yo no he visto a nadie decirle a un abogado, oye, yo creo que ese artículo no... No, porque si sabes más que el abogado no necesitas un abogado, ¿no? Y pasa con los fontaneros, no he visto nunca a nadie decirle a un músico, oye, ¿por qué no tocas un poco más...? ¿Sabes? No lo he visto. Sin embargo, estás dibujando y llega uno que no ha dibujado en su vida y te dice, ¿por qué eso se te está quedando un poco torcido? ¿Tú qué sabes? Sí, eso es muy irritante, porque las dos primeras que hablábamos, bueno, pues van con el trabajo, y quiero decir que te pagan por hacer eso, ¿no? Claro. Básicamente. Pero esta no, esta no está pagada, y es bastante molesto en realidad. La siguiente es lo que es un curro de cinco días, lo que es un trabajo de cinco días, va a acabar siendo un trabajo de cinco meses y cobrando lo mismo. ¿Vas a cobrar exactamente lo mismo? Sobre todo en España, sí, muy aficionados a eso. Sí, totalmente. Sí, a mí me ha pasado. En uno de los últimos curros que hice, que era como, no, vamos a necesitar esto, y ¿cuánto crees que tardarás? Y le dije, pues bueno, pues pon que tres semanas. Vale, pues en base a eso te hacemos el contrato. Y luego ya tienes el firmado del contrato y te dicen, vaya, pues es que al final vamos también a necesitar igual esto, y añadir esta otra cosa, y luego esto, y esto otro. Y le digo, vale, pues es que entonces con todo eso que hemos añadido no voy a tardar tres semanas, voy a tardar tres meses. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, pero es que eso tal, es cosa tuya. Y al final, pues bueno, en mi caso por lo menos me hicieron un contrato nuevo, pero en muchas ocasiones directamente te van a empezar a hacer cambios y salvo que tú les insistas, te van a pagar exactamente lo mismo. O sea, si tú no les dices nada, no te crees que te van a pagar. Yo, de hecho, yo no recuerdo ningún encargo en el que no haya tenido que hacer un cambio de esos... Porque, a ver, tú sabes que hay cosas que tienen que cambiar, porque obviamente el que no dibuja y te contrata es porque no sabe bien lo que hay que hacer. Y ya estás ahí para eso, ¿no? Vale, hasta ahí bien. Pero hay un mínimo de cambios que, de hecho, se estipulan en los contratos. Dices, a ver, voy a hacer X correcciones que me supongan X horas y ya está. Claro. Si no, haberlo tenido más claro. Pero claro, muchas veces vas a tratar con gente que no tiene mucha idea y que no sabe lo que quiere en realidad. Entonces ya no son correcciones, ya son cambios totales. Y si no lo dices desde el principio, o incluso diciéndolo desde el principio, es decir, no voy a aceptar más cambios que estos, te dicen, pues entonces no firmo. Y claro, ahí ya entra en conflicto de decir, bueno, paso por el aro y cobro o no. Claro, es verdad que hay mucha gente, si trabajas con editoriales o con gente así, normalmente ya saben cómo es el trabajo y cuando te hacen hacer cambios muy gordos, que te suponga, yo que sé, el doble de horas, normalmente te compensan por lo menos. Pero en muchos sitios no y eso hay que hacerlo por adelantado. Yo creo que tener un buen contrato... Sí, es muy importante. Y también por eso lo de trabajar por etapas, de una primera etapa de bocetos, por ejemplo, generales donde puedan ir eligiendo y seleccionando ellos para que esa decisión la vayan tomando ellos y entonces no te llegan, no, porque es que tú me has hecho este dibujo final y yo en realidad es que no me gusta ese diseño, no sé por qué lo has hecho. Claro. Entonces, ir trabajando por etapas y tal y así, pues bueno. Y cuanto más sementadas y todo por escrito y firmado. Eso es. Sí, he presentado los bocetos, te han gustado, los has aprobado y esto es lo que voy a hacer porque luego ya sabes que, ah, es que no me gusta, no, bueno, pero es que yo ya lo he hecho. Sí, y aún así eso es algo que no suele suceder. Lo voy a ir firmando cada cosillo, o sea que, pero bueno, y esto nos lleva también al último punto que es los cambios de última hora. Sí. Cuando ya tienes el proyecto hecho entero, ya te han aprobado todo y llegas y enseñas el final, el trabajo final y te dicen, no, es que vamos a cambiarlo todo porque hemos cambiado una etiqueta de un producto y ahora necesitamos pues todo lo contrario, así que empezamos otra vez. Sí, hay dos vertientes, hay una que es los cambios lógicos, que te jode mucho porque has trabajado y para nada, pero yo diría que aproximadamente el 20 o el 30% de las cosas que se hacen no se llegan nunca a publicar porque al final no cuadran, pero hay una forma lógica, digamos, que es que la empresa sabe que esa posibilidad existe y bueno, y si te dicen, bueno, has hecho este trabajo, no lo publicamos, ahora queremos este otro, te lo pagamos aparte y ya está, que está bien porque esas cosas al final dependen de muchos factores que puede ser así, ¿no? De hecho, probablemente, no sé, en concept hagas 30 personajes, 30 variantes del mismo personaje para elegir una, si eligen una, ya lo das por hecho, pero luego hay otra que es la que jode de verdad, que es cuando tú desde el principio dices, eso no va a funcionar y a mí me ha pasado muchísimas veces, llegar y que te digan, mira, es que queremos esto, esto y esto, y dices, no vayas por ahí porque no va a funcionar, seguro, no, 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 tú haz lo que estamos seguros, seguro, sí, lo haces, uy, no funciona, ya te lo había dicho, ¿sabes? O sea, te lo había dicho, pero claro, y entonces ya empiezan las discusiones de, no, es que no queríamos esto, es que no tal, ya, pero es que yo lo he trabajado, o sea, quiere decir, el trabajo lo he hecho. Y ese es el problema, la gente que no sabe lo que quiere, pero a ver, yo me imagino, en ilustraciones jodido, pero yo me imagino un tatuador, cuando llegue alguien que no sabe lo que quiere hacerse, y empiece, y si me haces, y si me pones, y si me tal, y cuánto me cuesta, eso debe ser horroroso, horroroso. Yo eso de los tatuadores también, cuando había tatuadores que por el diseño, sobre todo los que estaban más empezando, no te cobraban por el diseño, sino por luego el tatuaje cuando te lo fueses a hacer. Claro, entonces estabas trabajando gratis, haciéndole el diseño a la persona, y era un cambio tras otro, o un cambio tras otro, y al final, acumulando horas, tendrías que haberle cobrado 500 euros por el diseño, y luego no se tatuaba contigo, y se iba a otro tatuador, o lo dije. Eso, sí. Y es como, tío, es que no. Por eso no es buena idea trabajar gratis, por lo general, lo gratis no se valora mucho, y siempre hay que guardarse un poco las espaldas en esas cosas. Así que, nada, bueno, lo vamos a dejar por aquí, estas son algunas de las peores cosas de ser ilustrador. Nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle un buen like, pasaros por el canal de Arganza, por el canal de Paper Monsters, por la web, por los podcasts, vamos a subir algunos podcasts a Paper Monsters también, y nada, entrevistas, un montón de contenido, va a estar bastante interesante. Ha estado muy interesante. Así que nada, lo dicho, danos un buen like, suscribíos, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.